oración para proteger y sellar nuestra casa con la sangre de cristo yo me rindo a tus pies me postro ante ti para que tú jesús de nazaret te dignas sellar mi casa mi hogar mis pertenencias cada uno de mis seres queridos mi persona con tu preciosa sangre que derramaste a favor mío señor jesús te imploro que plasmes el sello de tu sangre sobre este hogar sobre los cimientos del lugar donde duermo para que este lugar sea de plena dicha y bendición sello las ventanas para que todo lo que entre o salga por ella sea para mi bien y los de mis personas amadas sello el aire que aquí se respira que sea en todo brisa suave viento de paz viento de amor coloca señor jesús el sello de tu sangre preciosa derramada en el calvario sobre el techo paredes columnas y dinteles para que todo lo que aquí se reciba sea victoria gozo y bendición cuídala de rayos tormentas inundaciones fallas así como de cualquier efecto de espíritu o trabajo de brujería conocido o desconocido que pueda alterar los aparatos eléctricos y electrónicos que puedan alterar el normal desenvolvimiento de las redes de comunicación y que pueda afectar de la forma más mínima la tranquilidad de este hogar coloca el sello de tu poderosísima sangre que fue derramada en mi favor sobre cada tubería conducto cañería desagües drenajes para que en este lugar todo fluya correctamente y evitando cualquier inundación u obstrucción provenidas por otras causas que no sean las naturales o comunes derivadas a su uso plasma tu sello con tu sangre preciosísima en los distintos lugares de mi habitación comedor pasillos baños marca señor con un círculo de tu sangre y fuego santo el borde de mi casa para que sea preservada de todo peligro daño maledicencias accidentes envidias robos hurtos calamidades y cualquier plan maléfico que el demonio quiera propiciar sella con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz a mi favor formando una cerca una reja alrededor de mi hogar y mis bienes para que todo ataque el enemigo quede paralizado destruido sin ningún poder ante el sello de tu preciosa sangre sea huyente se aleje y desaparezca para siempre huye ahora mismo satanás retrocede ante el sello de la sangre de cristo jesús que ha sido puesto en este hogar para hacerlo libre de toda artimaña agresión astucia engaño o ardir del demonio pues tú me compraste con tu preciosa sangre a un alto precio soy tuyo como así es donde vivo así como yo te pertenezco ahora este lugar también te pertenece que de ahora en adelante el maligno no pueda tocar ningún bien material ni espiritual porque hemos sido sellados y este lugar ha quedado completamente marcado amordazado sellado y protegido con la bendita sangre de cristo jesús que derramaste a favor mío y de toda la humanidad terrenal que tu bendita sangre sea derramada sobre esta casa y sobre quienes viven en ella sobre todos los que en algún momento la visiten duerman o descansen o simplemente la pisen no dando lugar a ningún tipo de maldición baña con tu poder poderosísima sangre que libraste en la guerra contra el maligno y lo a cual venciste sobre el madero en el calvario sobre la puerta principal de esta casa para que nada malo pueda manifestarse y que todo espíritu maligno llame como se llame que quiera entrar como quiera entrar se vea impedido al percibir el sello que se ha hecho en este momento con tu sangre y para que todo el que entre por ella se llene de bendición y salga por ella envuelto en protección quedando ocultos a todas las insidias del maligno que esta misma sangre victoriosa paralice todo poder y plan diabólico que el malvado quiera utilizar sobre mí sobre mis bienes sobre las personas amadas utilizando vecinos o distintas personas para hablar o actuar en contra mí deshonrando mi nombre el de mi casa o el de mi familia callando toda murmuración acción o crítica y que tu preciosísima sangre me haga invisible a mí y a mi casa ante los ojos de mis enemigos y nos proteja de la persecución equivocación equivocación derrota peleas discordias rabias iras intrigas o de cualquier tragedia que el sello de bendición y protección quede perpetuado sobre mí sobre este lugar y sobre todas mis generaciones para que siempre sea un lugar de paz prosperidad y siempre sea colmado por el amor de cristo jesús amén si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus amigos familiares con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición que dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!